Música Bueno, los jugadores llegarán entre el 8 y el 9 Muchos tienen partidos, hay varios jugadores que tienen partidos el domingo por la noche en Europa Con lo cual entre el lunes y tempranito, martes por la mañana, habrán llegado todos los jugadores Tendremos entrenamiento ese mismo martes en Pinturán por la tarde El miércoles por la mañana, temprano aquí en Pinturán, antes de partir para Asunción para jugar el día 11 Tras el partido en Paraguay, volveremos directamente después del partido Llegaremos aquí y bueno, empezará la planificación de cara al siguiente partido contra Ecuador en San Carlos de Apoquindo Entrenamiento sin Pinturán y algún entrenamiento también en San Carlos La lista, como se sabe, es de 26 futbolistas Efectivamente, ha habido lesiones de última hora A jugadores como Pablo Díaz, como Sebastián Vegas, como Luis Jiménez Que ya venía arrastrando molestias Que no pueden participar en estas eliminatorias, en estos partidos Sí es verdad que hay futbolistas como Chas Aránguiz y Eric Pulgar Que vienen con un tiempo ya de molestias y de trabajo preventivo en sus clubes No han podido participar en los últimos partidos de sus clubes Y bueno, nuestra intención es evaluar bien a estos dos jugadores cuando lleguen aquí Con reconocimientos, imágenes, poder ver hasta qué punto puedan participar Sabemos que Eric no va a poder estar en el primer partido porque está sancionado Pero esperamos que Eric pueda llegar al segundo partido Con Charles es un poquito más de lo mismo Es decir, si no está para el primer partido vamos a ver si puede estar para el segundo Pero en el caso de Charles no está descartado ni una cosa ni la otra Tendremos que evaluar bien la situación de cada jugador Y es una tarea sobre todo del área médica Pero lógicamente para nosotros son dos jugolistas muy importantes Y si tenemos la posibilidad de que puedan participar en estas eliminatorias Es un plus vital para el equipo Sí, aquí hay dos cosas a la par Por un lado tenemos los objetivos de la selección absoluta El primer objetivo lógicamente es intentar clasificarnos al Mundial de Qatar Pero eso a la vez conlleva que no hay muchas oportunidades Para que jueguen jugadores más jóvenes Para que jueguen jugadores de liga local Para que jueguen jugadores que hemos analizado Pero que quizás no les podemos dar minutos en eliminatorias Con lo cual es muy importante para la futura y progresiva regeneración De la selección y el fútbol chileno A mi entender poder organizar partidos Ha sido muy difícil en tiempos de pandemia Poder llevar estas cosas a cabo Pero podemos anunciar obviamente Tras haberlo hecho los anfitriones Del evento que vamos a jugar contra México En Austin, en Texas El día 8 de diciembre Y jugaremos contra El Salvador en Los Ángeles El día 11 de diciembre Con lo cual será una mini gira Compuesto sobre todo por jugadores de la liga local De aquí de Chile Y también de jugadores que participan en la liga mexicana Y algún que otro jugador que participa en liga sudamericana Con lo cual es una buena oportunidad para ver estos jugadores Para verlos jugar partidos Que van a ser partidos muy competitivos Como va a ser contra México Y también contra una selección emergente Ahora mismo de la CONCACAF como es El Salvador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!